Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha negra linda que llegó la sabrosura Si tú quieres disfrutar con la música de Cuba Aprovecha que llegó el sabor Aprovecha que llegó el sabor Fernando Música Traigo ritmo, sentimiento y sabrosura Me traigo el sabor de Cuba Rico, melado, de caña y su dulzura Me traigo el sabor de Cuba Dile a tu vecina que llegó el sabor Dile a tu vecina que llegaron los cubanos Dile a tu vecina que llegó el sabor Con esencia de barique y el sabor dominicano Dile a tu vecina que llegó el sabor Dile a tu vecina que llegó el sabor Dile a tu vecina que llegó el sabor Aprovecha que llegó el sabor Que llegó el sabor Que llegó el sabor Yo te pico a que lo bailes con sabor Aprovecha que llegó el sabor Oye nena, aprovecha, aprovecha Aprovecha que llegó el sabor Yo no me molesto Me puedes llamar Más tarde o temprano Me tendrás que hablar No me voy a disgustar Conoces mi trato Yo no puedo maltratar ¿A qué quise tanto? No quiero que pienses Que quiero saber de ti Solo me interesa Si estás bien o eres feliz No me voy a disgustar Conoces mi trato Yo no puedo maltratar ¿A qué quise tanto? No quiero que pienses Que quiero saber de ti Solo me interesa Si estás bien o eres feliz No me voy a disgustar Conoces mi trato Yo no puedo maltratar ¿A qué quise tanto? A la hora que tú me llames No me molesto A la hora que tú me llames No me molesto A la hora que tú me llames no me molesto A la hora que tú me llames no me molesto Estoy dispuesto mi señora A la hora que me llames voy Si tú me llamas mi negra no me molesto Llámame a la hora que tú quieras Por ti yo voy a cien fuegos Si tú me llamas mi negra no me molesto Solo dame una llamadita No me tortures, te lo ruego Si tú me llamas mi negra no me molesto Oye mi flaco, de acá chico ¿Tú no has visto la lleva esa por ahí? Dile que me llames, que a mí eso no me molesta Dile que me llames Oye canario, yo también quiero que me llames ¿Qué hago? Dime tú Déjala que llame Eso no hace nada Yo no me molesto Déjala que llame Déjala que llame Yo no me molesto Que para estar enamorado Todo lleva su proceso Déjala que llame Déjala que llame Déjala que llame Yo no me molesto Déjala que llame Yo no me molesto Para la hora que llame Para la hora que tú me llames No me molesto Y tú le dices canario No me molesto No me molesto Yo no me molesto Llámame Llámame Yo no me molesto 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 Ella es mi amiga del alma Y la llevo con el corazón ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Ella es mi amiga del alma Ella es mi amiga del alma Y la llevo con el corazón Pastorita tiene Pastorita tiene Cuando ella me mira Cuando yo la miro Cuando ella me besa Cuando yo la beso Cuando ella se pinta Cuando va a la fiesta Cuando va al mercado Pastorita tiene Guarare Ahora ahí Suena eso Guarare Que llego pastor Guarare 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 Aprieta que llego pastora Guarare Es tremenda bailadora Guarare Ella tira su pasillo Guarare Ella tiende su baile Guarare Tremendo movimiento Bárales ¿Qué tiene pastora? Bárales Baila, 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 baila ¿Qué quieres para nosotros? ¿Qué tiene pastora? Bárales 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 Con su guararay, con su guararay, con su guararay, con su guararay, que tiene pastora. ¡Ay! ¡El dulce! ¿Quién tiene pastora? Con su guararay, 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 con su guararay. Pastora se fue pa'l monte, se fue pa'llatera, oye, cogió carretera, dicen que se fue pa'l monte, se quiere morir allí, ella quiere bailar changui. ¿Quién tiene pastora? Bailar nengo, con su guararay, con su guararay, baila el quiribá, con su guararay, en la loma del chivo, con su guararay. Allá arriba en la tagua, en Santa Catalina, con su guararay, en la loma del mango, con su guararay, con su guararay, con su guararay, bailando changui. ¿Quién tiene pastora? ¡Qué sabor tiene ella! ¡Mira cómo se menea! ¡Mira cómo se menea! ¡Mira lo que mojo baila! ¡Mira cómo se menea! ¡Cándale! Cómo me gusta, pastora, cómo me gusta La vieron por San Antonio del Sur, Rubo y Mía Cómo me gusta, pastora, cómo me gusta Se desvió pa'l monte, subiendo la loma el jovo Dicen que iba pa' Mandinda Aurora de rosa en amanecer Nota melosa que gimió el violín Novelas con insomnio, yo vivió el amor Así eres tú, mujer Principio y fin de la ilusión Así eres tú, en mi corazón Así vas tú, de inspiración Madero de nave, que naufragó Piedra rodando, sobre sí misma Alma doliente, vagando a solas En plagas solas, así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya final vivió Así eres tú, en mi corazón Así vas tú, de inspiración Madero de nave, que naufragó Madero de nave, que naufragó Piedra rodando, sobre sí misma Alma doliente, vagando a solas En playas solas, así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya final vivió Porque la tuya final vivió Porque la tuya final vivió Vele, 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 vele La guarapachanga, se puede bailar La guarapachanga, se puede gozar La guarapachanga, se puede bailar La guarapachanga, se puede gozar La guarapachanga tiene un ritmo guapachazo y con decencia Almonía y buen compás, mesura y cadencia La guarapachanga, se puede bailar Oye, esto, Alessandro La guarapachanga, se puede gozar A los guarapachangueros, motivo de mi cantar Con el septeto santiaguero, yo los quiero homenajear La guarapachanga, se puede bailar La guarapachanga, se puede gozar La guarapachanga, se puede gozar ¡Bien dulce! Arriba, pita, pita, dale Traigo en guarapachanga, que lo pa' que lo goce usted Traigo en guarapachanga, que lo pa' que lo goce usted ¡Camina! La agua se lleva en la mano Traigo en guarapachanga, que lo pa' que lo goce usted Traigo en guarapachanga, que lo pa' que lo goce usted Traigo en guarapachanga, que lo pa' que lo goce usted Traigo en guarapachanga, que lo pa' que lo goce usted Ando con el secreto de la rumba, ando con mi tambor, como quiera Traigo en guarapachanga, que lo pa' que lo goce usted Pero se iba pa' ti en amor Pa' que lo goce usted Porque te traigo la timba, el guaguaco Pa' que lo goce usted Montero, 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 latín, malaya Pa' que lo goce usted Oye bien, aguajea, aguajea Vengo cantando bonito, cuidado si te mareas Aguajea, aguajea Se ha unido el sol en la rumba Míralo pa' que vea Aguajea, aguajea Soy gallo chiquiriquí Que tengo al final de escuela Aguajea, aguajea Rumba de solar Aguajea Aguajea Vamos pa' arriba, Cuba Aguajea 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 Vamos, 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 vamos Aguajea Aguajea Alexander Nadeu El clarín de Cuba Aguajea Suena Aguajea 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 Se suma Guarapachá. A la llave, a esa llave, a esa llave y q o no. Centroví heater con sus navios rutinas que llana. Guarapachá. Ya yo, a mi que niñongo tú mala larga. Guarapachá. Ya yo, a mi que niñongo tómalega. Guarapachá. Ya yo, a mi que niñongo tómalaga. Guarapachá. Ya yo, a mi que niñongo Tómalaga. Míralo Qué mala entraña tiene esa negra Qué mala entraña tiene con fe Me ha trabajado con todos los muertos Para virarme el mundo al revés No hay un cabildo y un baile santo Y nunca falta ningún bebé Porque ella vive siempre pensando Que mi cabeza baje a los pies Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté De la puntica de un tarro viejo Sacaba polvo para el café Y me lo daba la muy maldita Para virarme el mundo al revés Hasta me daba polvo de sapo Porque con él me echaban los pies Y hasta ponía en mi cabecera un vaso de agua Con de despedida Me tenían amarrado con fe Y me lo daba los pies Me tenían pero me solté Me tenían amarrado con fe Me tenían pero me solté Me rociaba todo lo diga tu rey Me tenía la marabombe, me tenía la marabombe Compraba con ella en la boténica Y ahora yo sepa que Me tenía la marabombe, me tenía la marabombe Esa negra linda Que me echó biloco Esa negra santa llamará Que me echó biloco Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Me encanta como cocina Y el cariño que me brinda Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Esa negra tiene un swing Mírala como camina Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Quiquiribu, mandinga Me tiene amarrado Lo más que me gusta es como cocina Me como la raspa, me como el pegado Esa negra linda Me tiene amarrado Me tiene hechizado Me tiene amarrado Y me tiene enamorado Esa negra linda Me tiene amarrado A mí me tiene sentado Amarrado En un rincón Amarrado Vuelto loco y sin idea Amarrado Lervioso y descontrolado Amarrado Es que me tiene oficiado Amarrado Me rompe el congo Amarrado Como es que baila Tomasa Amarrado La negra tiene tumbado Amarrado Con el sempleno santiaregro Santa Rosa y el canario Te he quitado Amarrado 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 Sacude, sacude, sacude Amarrado 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 Lo más que me guste la comida Que me cocina Lo más que me guste la comida Que ella me cuela Lo más que me guste la comida Vente a cocinar, lo más que me guste la cancha, que ella me cuela ¡Ay! 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 ¡Qué rico! Usted, tonto, que pensaba diferente Que tenía otro tumbado, que no era el mismo de siempre Usted, tonto, que pensaba diferente Me quería confundir con lo que estaba en el ambiente Usted, tonto, que pensaba diferente Mejor se lo digo yo, y no dejo que le cuente Usted, tonto, que pensaba diferente Y con Santa Rosa y el canario Que pensaba diferente La cosa, compadre, se puso caliente Que pensaba diferente Ahora que lo cante a mi gente Que pensaba diferente Como estaba diferente, fue que lo inventé Que pensaba diferente Que pensaba diferente Que sentado, santiaguero, viene de frente Que pensaba diferente Grítala ahí, que tú tocas diferente Que pensaba diferente Te canto a la niña, el sentado que te pone a bailar Que pensaba diferente Para el público presente Eso extrañamente Que pensaba diferente Que pensaba diferente Para mi gente Que pensaba diferente Que pensaba diferente Que pensaba diferente Resulta un enigma El que no te haya dicho Lo mucho que me gustas Lo que me encanta tu voz No creas que es capricho Y sí, un gran deseo De mantener el cariño Que existe entre los dos Y sí, un gran deseo Resulta un enigma Resulta un enigma El que no te haya dicho Lo mucho que me gustas Lo que me encanta tu voz No creas que es capricho No creas que es capricho Y sí, un gran deseo De mantener el cariño Que existe entre los dos Pero no creas que es capricho Que resulta imposible Que todo este cariño Se convierta en querer Porque eres tan divina Sensual y soñadora Capaz de transformar Al más bendito ser No creas que es capricho No creas que es capricho Al más bendito ser Pero no creas tampoco Que resulta imposible Que todo este cariño Se convierta en querer Porque eres tan divina Sensual y soñadora Capaz de transformar Al más bendito ser Me enamoré de la nena Domingo por la mañana Me enamoré de la nena Domingo por la mañana Cuando visite su casa También me gustó la mamá Cuando visite su casa También me gustó la mamá ¿Qué buena que está la isla? ¿Qué buena que está la isla? Yo me quedo con la isla Con la hija yo me quedo con la mamá Buena que está la hija, buena que está la mamá Buena que está la hija, buena que está la mamá Yo me entrego al Santo Cristo, al Cristo de Vallaguana Yo me entrego al Santo Cristo, al Cristo de Vallaguana Que diga si esto es pecado, querer la hija y la mamá Que diga si esto es pecado, querer la hija y la mamá Buena que está la hija, buena que está la mamá A mí me gusta la hija, también me gusta la mamá Buena que está la hija, buena que está la mamá Sabrosa que está la hija, sabrosa que está la mamá Buena que está la hija, buena que está la mamá Y yo pasé por su casa, domingo por la mañana Y buena que está la hija, y buena que está la mamá Sabrosa que está la hija, y buena que está la mamá Que rico baila la hija, que rico baila la mamá Sabrosa que soy un dogua, que eso no es verdad Me he quedado solo, caramba, ya no tengo la niña Soy enamorado, me gusta bailar, bailo con la giga, después con la may Que soy un dogua, que eso no es verdad Me he quedado solo, caramba, ya no tengo la niña Mi mujer Marcela, como me haré yo Porque tengo una caramba y me mandaron dos más Que soy un dogua, que eso no es verdad Me he quedado solo, caramba, ya no tengo la niña Me he quedado solo, caramba, ya no tengo la niña Me he quedado solo, caramba, ya no tengo la niña Que siga la fiesta, compad Me he quedado solo, caramba, ya no tengo la niña Oye, canario, me agarraban con la mano en la masa, compad Pero como va a ser, como va a ser que te cogieron con la masa en la mano Y por eso me dijeron Yerao ¿Cómo? Yerao Yo seguiré bailando merengue, pero que bien apanchado A cualquiera bota, a cualquiera le dan melao En una fiesta de prodigio, hay bien acaramelao A cualquiera bota, a cualquiera le dan melao Esa morena tiene azúcar, esa morena tiene melao A cualquiera bota, a cualquiera le dan melao Oye, chiquitín Afuera ¿A dónde? Para la calle Para el cibó, gente Para cualquier bota, a cualquiera le dan melao A cualquiera bota, a cualquiera le dan melao Mira, que me voten mil veces Afuera Para la calle A cualquiera le dan melao Que botan, a cualquiera le dan melao Me empacaron, me botaron, me sacaron Pa' la calle, me botaron Ahora que yo estoy soltero, rodando por todos los lados Me botaron, pa' la calle Me botaron con ropa y todo, me quitaron la llave Pa' la calle Me botaron ¡Qué abusadora! ¡Abusadora! Me botaron ¡Díselo duro, chiquitín! ¡Díselo duro! Pa' la calle Me botaron ¿Qué pasaron por la fiebre? Pa' la calle Por culpa de la hija Por culpa de la mamá Pa' la calle Me botaron Por estar ilusionado Por estar enamorado La hija Y la mamá Ahora me quedé sin nada Ahora sé que estoy pelao Me botaron Pa' la calle Y ahora pa' que me respeten Me voy Bueno, ahora nos quedamos sin la hija Y sin la mamá ¡Eh, eh! Se acabó Oye, Tripita Sabudo lo que tiene arena A mí qué A mí qué A mí qué A mí qué Decía Juana Tripita La negra más rutinera A mí qué A mí qué A mí qué A mí qué Si viera Si vieras Si vieras Como venía A Tripita Su cinturita Mientras que Con sus andundas Solita Se divertía Y decía Se acabó A mí qué Tripita En la baja A mí qué 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 Tripita En la Habana A mí qué La más rutinera A mí qué Cómo mueve la cintura A mí qué Cuando coge carretera A mí qué Y si la ves caminando A mí qué Ponte a bailar A mí qué Ponga a huarachar A mí qué Que amaneció En el cintia Los gallos Están todos secando Por la mañana Y el guajirito Se levantó Y qué Y qué Y qué Y qué Prepárate Que ya llegué Y tripita Está bailando Y la gente Está gozando Y qué Mírala Cómo se mueve Cómo mueve la cintura Y qué Que se formó ¡Vamparará! ¡Vampará! ¡Vampará! Camina, mamá, camina Camina, mamá, camina Si tú quieres, pon a charabín, sale a tu vecina Ya dije que está bailando, en esquina está gozando Báilalo, gózalo, vacílalo Camina, mamá, camina Pero que mira cuando baila típica en la esquina Camina, mamá, camina Anda, y ahora Camina, mamá, camina Sacúdelo Camina, mamá, camina Camina, mamá, camina ¡Ah! Sacudo que tiene arena Camina, mamá, camina Papá, camina Papá, camina Soprala ahí Papá, camina El dulce Papá, camina Papá, camina Papá, camina Papá, camina Que ya me voy Caminando Que ya me voy caminando Caminando Ya la gente está bailando Caminando Y el certero está tocando Caminando Mueve la cintura Caminando Con sabrosura Que ya me voy guaracando Si vieras como venía Patripita a su cinturita Mientras que con sus andugas Solita se divertía Y decía Se acabó Mami ¿Qué? Alma amiga Ten confianza Que te hace pensar Que no te quiero Si tu amor Es la fuente Que me inspira A vivir Y sentirme Tan feliz Alma mía Ten confianza Y comprende Y comprende que te quiero Si yo en ti Se ha cifrado este cariño De quererte Con eterna devoción Alma de mi alma Fuego de distancias Rompe con la duda Que hay en tu mente Que hay en tu mente Ay alma mía Que te hace pensar Que no te quiero Si tu amor Es la fuente Que me inspira A vivir Y sentirme Tan feliz Tan feliz Alma de mi alma Fuego de mis ansias Rompe con la duda Que hay en tu mente Ay, ay alma mía Que te hace pensar Que no te quiero Si tu amor es la fonte que me inspira A vivir y sentirme tan feliz Tan feliz Para el que canta Lo primero es pronunciar Para el que canta Lo primero es pronunciar Ser armonioso Pero sin desafinar Tener conciencia Para el ritmo Y al cantar Hacer lo inclave Que es la base primordial Hacer lo inclave Que es la base primordial Y ahí tienes la llave Para ser profesional Demuéstrame tú ¿Qué sabes? ¡Halaí! Demuéstrame tú ¿Qué sabes? El dulce Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Llegó la hora de cantar Demuéstrame que tú sabes Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Pero que sí, sí, sí Yo tengo la llave Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Pero me digas que no vas a bailar Porque yo traigo la clave Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Ay, demuéstrame tú ¿Qué sabes? Demuéstrame tú ¿Qué sabes? ¡Dairo! La sabrosura Para cantar bien sabroso Hay que tener sentimiento Hay que cantar bien en clave Te digo en este momento Hay que tener melodía Con ritmo y mucho sabor Meterle consentimiento Y ponerle el corazón Apréndete la lección Y escucha bien mi consejo Si quieres ser buen sonero Mi música se respeta Si no sabes No te metas Vamos Si no sabes No te metas Porque a mí se me respeta Si no sabes No te metas Y escucha bien Que tú no cabes en la fiesta Si no sabes No te metas Para que puedas aprender Te traigo la receta Si no sabes No te metas Oye mi consejo Apréndete mi cuartel Si no sabes No te metas Ah, tú no sabes 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 Escucha bien No hay dudas No hay dudas Ah, tú no sabes No hay dudas 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 Conmigo no hay casualidad Ah, tú no sabes nada No quiero más comentarios Deja ya ese bla, bla, bla Ah, tú no sabes nada Repito, corre la cola Tú tú no te llegará Ah, tú no sabes nada Que no quedó Tú no sabes nada Ah, tú no sabes nada Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Demuéstrame tú Demuéstrame tú ¿Qué sabes? Ah, tú no sabes nada Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción sentida Ante tu imagen bonita Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Con la voluntad infinita Arrancó del corazón La melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo Y tu santa bendición Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Virgen venerada y cuna Santa Bárbara bendita Virgen venerada y cuna Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Señores Yo también de corazón Te daré mi murmurir Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En nombre de toda Cuba Nuestro saludo te envío Santa Bárbara bendita A que entregamos tu corazón Que viva Chango Que viva Chango Así te pido cantando Y elevo mi oración Que viva Chango Que viva Chango Que viva, que viva, que viva El son tradicional Con el centeto Santiago Que viva Chango Que viva Chango El cuadro de Bonito Suave Edwin Colón Sayas Bonito Mucho H, mucho H Casera Traigo mis flores Acabaditas de cortar Traigo mis flores Para tu altar Flores blancas y amarillas Siempre pondré yo en tu altar Traigo mis flores Para tu altar Príncipe de pura sangre Para Chango Y siete potencias Para Yemayá Traigo mis flores Para tu altar Para Yemayá Para Obatala Y para Babalú Mis flores para su altar Traigo mis flores Para tu altar Con toda tu bendición Para tu altar Llega la felicidad Para tu altar Con el centeto Santiago Llega la felicidad Para tu altar Para tu altar Aquí te brindo mi cantar Para tu altar Traigo mis flores Muchas bendiciones Para tu altar Muchas bendiciones Traigo mis flores Para tu altar H. ¿A la vale a la vale a la vale a la vale a la vale? Aguára, pachanga Se puede bailar Aguára, pachanga Se puede gozar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar Oye, la Guara Pachanga tiene un ritmo bofajoso y con decencia Armonía igual con paz, mesura y cadencia La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar A los Guara Pachanguero, motivo de mi cantar Con ese techo santiaguero, yo los quiero menackear La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar ¡Vamos! ¡Fuera, like! La Guara Pachanga se puede gozar ¡Fuera, like! La Guara Pachanga se puede gozar ¡Fuera, like! La Guara Pachanga se puede gozar ¡Fuera, like! ¡Fuera, like! ¡Fuera, like! ¡Fuera, like! La Guara Pachanga se puede gozar ¡Fuera, like! 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 Aguarea 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 Valiente, no dejes que te lo cuentes que vengo Valiente, vengo de la lona con mi estilo diferente Valiente, dime si tú estás pa' aquello Valiente, dime si tú estás pa' aquello Valiente, desde Oriente hasta Occidente Valiente, vamos Ahora tú verás, tú verás Mira cómo te va, oye cómo dice abuelo Mira cómo te va, si no vayas con esto simplemente te diré Mira cómo te va, pero la rumba te llama Mira cómo te va, yo siempre te estoy matando tú ves Mira cómo te va, yo siempre te estoy matando tú ves Mira cómo te va, con una sola bala Mira como te maté, mira como te maté, mira como te maté, me monté por allá en un tren y vine para acá a la Habana Porque la rumba está buena, me llamaba la manana, se han unido los rumberos en ambiente familiar El son estaba bien bueno, por eso vine a gozar, si estos son los ratos buenos que tiene la humanidad No me caso de decirlo, venga rumbero a gozar, pero baila, ay pero goza, que la cosa ya te hiera Guarapachanga, la tipa se puso buena tuve, Guarapachanga, vamos allá, vamos allá Guarapachanga, oye con ese trato santiaguero, Guarapachanga, si eso lo goza el mundo entero Guarapachanga, la Guarapachanga, se asume y se manda Guarapachanga, con el Guarapachanga, Guarapachanga, que la gente así se levanta Guarapachanga, señores que los rumberos se unan Guarapachanga, señores que los rumberos se unan Guarapachanga, conmigo no con la ganga Guarapachanga, conmigo no con la ganga Guarapachanga, te va a coger lo que anda Para Pachanga, a la ñaquiña, a la ñaquiña lolo Para Pachanga, a la ñaquiña, a la ñaquiña lolo Para Pachanga, sabroso y no cuesta nada Para Pachanga, sabroso y no cuesta nada Para Pachanga, por eso la gente que vino a bailarlo Para Pachanga, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Guarapachanga Oye Puro, se formó Guarapachanga Aguarencí Guarapachanga Aguarencí Guarapachanga Aguajea Rubén Aguajea Guarapachanga Escuchen esto Hola Guarapachanga Guarapachanga O menalla los chinitos de la Corea Pa' con esto Guarapachanga Osay del Monte Imbaloye Guarapachanga Rumbatá Rumbatín Bermataza Puñenito Guarapachanga Pedrito Martínez Roma Díaz Guarapachanga Miguel Vitué Oso Aceres Guarapachanga Ronay González Clavio Bancoyor Guarapachanga Pedro Pablo Madrid Y todos los rumbaros del mundo Guarapachanga